¿Qué pasa? Vamos a ver No, no se puede guardar La mujer ¿Qué pasa? Hay sigilo ¡Es algo! ¡Sipo no verás! ¡Aponid a escapar! ¡Votemos a cortar la lampa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira fuera del malvado! Hay trampas pagosas aquí, ¿verdad? Para que me acuerden A ver... Dame que hay en la gavetica, a ver... Ok, ahora sí tenemos amulicio A ver... No está agachando ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué maldita va este tío? Espérate Un yuco Ok, pesetas Sí, 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 funciona como ellos dijeron ¿Ella me... Ella me... Ella me vio... Ay, ay, ay... Ay, ya, espérate ¿こño? Vamos a hacer... ¡Qué coño! ¡Mmm! 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 Se ve diferente si A ver Ok, a ver Creo que me esta faltando para crear munición Vamos a examinar Hay como que faltan unos materiales Van como de hierro o algo asi A ver Ok, mira ya se desaparecieron Muy diferente Vamos allá Ay, 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 espérate Ahora que yo me acuerdo de eso Hay trampa aqui de vaina Esta mirando paisuelo Hay una gente aqui en la cabaña ¿Que es? Espera, espérate ¿Como? Ya creo que esta gente venga La porta Atкиo Si, ven, ven Ok, bien Oque, bien Ok, vamos a entrar acá entonces. Granada sagadora, muy bien. Ahora sí, muchachos. A tu prepara. Uh. Si, si, ya yo sé como que se hace. Ok, ya. Vamos a ver, ahí está. Veracucha de la hueva de rey. 48 es 46 grados. Ok, aquí llegamos a otra parte. Tener más precisión, ok. Ahí está la pal desde el pueblo, ahora que me acuerdo. Vamos a selva ya. Lord Sandler. Verle felicidad. Ay, mi madre. Por favor. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a esconder para no esconderte. Mi madre, papá. La misma al día, ¿vale? Y tiene los mismos caminos. Aganchemos aquí para que nos vayan a ver esta gente Ok, entonces lo que hacemos es Algo hay, ah si Ah, matita vieja, matita vieja, ya de que me vieron Ay, madre Detrás de ti imbécil, ay mi madre Mira, es la misma, igualito, el mismo diseño Ay mamá, ese pedazo Ay, 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 corre, 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 corre Ay, 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 corre, corre, corre Ay, 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 corre, corre Ay Ay, mi madre, ahora que voy a hacer yo junto a esta gente La verdad es que yo lanzalo, imagínate Te voy a coger Uy 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 Uy